El diputado Lucio Rangel destacó la importancia de prestar servicios a las personas con discapacidad, ahora con placas de braille y señalética podrán asistir a peticiones ciudadanas. Tiene por objeto darnos luz hacia el mundo de las personas débiles visuales. En esta ocasión, más que en ningún otro momento, el Congreso abre sus puertas a los ciudadanos y a las personas con discapacidad visual, quienes día a día se enfrentan a las complicaciones de su condición. Quiero mencionar que la discapacidad visual es la carencia, disminución o defectos de la visión. Para Teleformo La Puebla Informo, Diana López Díaz.